Muy buenos días, gobiernos de todo el mundo, grandes empresas multinacionales y numerosos representantes de la sociedad civil se dan cita estos días en Egipto. Es el país elegido para celebrar este año la cumbre del clima desde la que volverán a lanzar la retaila de mensajes habituales contra el cambio climático y la contaminación, los mismos que acuden con todo un despliegue de coches y aviones oficiales, jefes de estado, delegados, asesores, medios de comunicación y muchos más. Hasta sumar 40.000 personas volarán hasta la ciudad egipcia porque es el avión, el único medio para poder acudir allí. Y la contaminación de los mismos que piden pararla no es el único punto que genera polémica en esta COP27. También está el tema de los derechos humanos y es que Egipto es acusado de tener encarcelados a miles de prisioneros políticos y no permitir protestas. Una cumbre que en los últimos años ha hecho del cambio climático una batalla con la que pretende decirnos cómo debemos vivir, qué debemos comer y cuáles son las industrias que pueden prosperar. Empezamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar y debatir. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Sorprendido una vez más de cómo los medios de comunicación en su conjunto atienden a lo que algunos, pocos, creen que debe ser la agenda de información del mundo, del mundo occidental, claro. Porque si te asomas a los periódicos japoneses o al Asia Times o a los periódicos chinos, evidentemente están en otra longitud de onda. Pero todos los países, lo que llaman Orban Post occidentales, están bebiendo de dos o tres fuentes, específicamente Associated Press y France Press. Y ahí es donde se decide, o hay unos pocos que deciden, cuáles van a ser los titulares del día. Evidentemente los titulares de todos los medios, ya podéis mirar donde miréis, va a ser esta cumbre climática y van a ser los temas del clima. Y a partir de la celebración de esa cumbre del clima van a descubrir un montón de cosas catastróficas que ya las están descubriendo justamente hoy y ayer. Y bueno, eso te da una idea de en qué tipo de mundo vivimos o en qué tipo de mundo quieren que vivamos. Y luego están las cosas que no salen, no están saliendo las perspectivas que tienen en este momento los republicanos en las elecciones que son dentro de tres días, me parece, o de dos días. Elecciones que son claves para ver cómo se conforma la política de los Estados Unidos y por tanto la geopolítica mundial en los próximos meses, años. Porque Biden puede quedar perfectamente maniatado para hacer la política que él quiere hacer, por tanto el Congreso como el Senado en manos de los republicanos. Y por otra parte algo que es asombroso y es que no hay una sola imagen de las protestas y las revueltas que están produciéndose en Brasil, por todo Brasil, allí donde mires, en todas las regiones de Brasil. Nosotros emitimos ayer un reportaje que vale la pena que vean, no sé si tenemos oportunidad o tenemos oportunidad de volver a repetirlo hoy, pero el reportaje de ayer de unos técnicos estadísticos explicando qué ha pasado en las elecciones brasileñas te pone los pelos de punta, también te abre algunas, te da algunas ideas de por dónde pueden ir las cosas siempre y cuando te encuentres con una elección basada sobre urnas electrónicas. Si no son urnas electrónicas, obviamente ese procedimiento no sería el mismo. Pero si hablamos de urnas electrónicas, lo que ha ocurrido en Brasil es alucinante, alucinante. Entonces, os recomiendo que si podéis, yo lo voy a colgar en Telegram, es un reportaje, 25 minutos, pero explica paso por paso cómo se han manipulado las urnas, concretamente que no son las del 2020, porque había cuatro tipos de urnas, las que estaban en cada colegio electoral, unas de 2020, otras del 2019, otras del 2015, otras del 2010, y cómo se habían hecho auditorías sobre las del 2020, y por tanto se habían asegurado que esas urnas electrónicas, insisto, no tenían ninguna manipulación, no se les había inducido ningún algoritmo especial, ni ninguna orden que no pudiera estar dentro de lo que es la pura medición de lo que iba entrando, y sin embargo las otras urnas sí no habían sido auditadas. En los mismos colegios electorales, los datos de esa urna auditada y los de las urnas no auditadas, no tienen nada que ver, y eso es estadísticamente imposible. Y además, el hecho de que en algunas de esas urnas, o en muchas de esas urnas, Bolsonaro tuviera cero votos, y el gobernador de Bolsonaro, que comenzaba con los mismos códigos a la hora de votar, tuviera 150, eso también estadísticamente es imposible. Bueno, eso está estupendamente explicado en este reportaje, que os recomiendo, y que ahora os cuelgo en el Telegram para que lo podáis ver tranquilamente cuando podáis, pero algo extraño, realmente extraño, está ocurriendo en Brasil, pero yo no sé qué es. Yo no sé qué es. Ayer incluso llegó a correr por la red a partir de una información que procedía de Israel, que Lula había muerto. Obviamente eso no se ha confirmado, por lo tanto debió ser uno de esos bulos que corren por la red, pero está pasando algo muy extraño en Brasil, muy extraño. Y además, Julio, en tu canal de Telegram, aparte de poner ese reportaje del que nos hablas, el número de teléfono para que los espectadores envíen mensajes a lo largo del programa de hoy sobre los diferentes asuntos que tratamos. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos lunes, sí señor. Corroborando lo que dice Julio del reportaje este, que es muy interesante, claro, porque lo que explica en el fondo es que hay un efecto urna que no tiene explicación electoral, porque en general la gente vota en las elecciones, vota según la zona en que esté, puede tener un voto significativo para un lado u otro y según el candidato, pero nunca vota según la urna. Y entonces ahí se demuestra estadísticamente que el voto depende más de la urna que del candidato y que de la zona. Con lo cual, como podríamos decir, el lenguaje vulgar canta como una almeja. Con lo cual sí que yo recomiendo el reportaje, pero también es más claro el resumen que ha hecho Julio. El reportaje es clarísimo, pero el resumen que has hecho tú lo deja muy clarito. Por ejemplo, el caso de los ceros que tenía Bolsonaro, que en las urnas del más del 2020 casi no hay ceros, y en cambio en las urnas de antes del 20 hay multitud de ceros. De todos modos, ese tema, ir con cuidado porque es un tema mediantemente recurrente. Hay problemas siempre que hay urnas electrónicas, acaba habiendo problemas, y tendemos en el mundo a las votaciones con urnas electrónicas, que es lo más fácil de manipular que hay. Porque es simplemente un problema de una intervención externa. Claro, si resulta que hay personas normales que desde su casa son capaces de hackear la NASA o la CIA o todo así, no van a saber hackear una urna unos señores medianamente documentados, y de la misma manera que son capaces de hackearlo, podrán ser capaces de deshackearlo después si se quiere. O sea, todo lo que sea esto es un sistema para que haya un pufo. Entonces, las batallas electorales habrá que darlas en qué hacker es mejor, el mío o lo tuyo, para conseguir que la urna vaya a mi favor o vaya al tuyo. Y de la cumbre de ahí, hombre, yo creo que es muy interesante destacar que 40.000 personas reunidas para salvar al mundo, igual son mucha gente. Igual si se reunieran menos, podrían hasta discutir. Porque yo me imagino que me meten en un sitio con 40.000 tíos, barratías, barratíes, para discutir sobre la cuestión y no nos pondremos de acuerdo seguro. Desde luego. O sea, que aquí falla algo. Tú piensas que el que decide es el que se los ha metido ahí. Y ya saben lo que van a decidir. Ya, pero entonces se puede ahorrar el que vayan. No, no, porque hay que vestir en el muñeco. Alguien paga con 40.000, alguien paga el viaje. Más, 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 más vestido. Y además, ¿cómo no lo pagas tú? No, no, ¿cómo que no? No, ellos me refiero. Tranquilo. En fin, también el dato que no ha salido de que Rusia, India y China no están como mínimo. Por cierto, Lula decían que se dirigía hacia la cumbre esta. Porque como Brasil no había participado con la época de Bolsonaro y quería marcar territorio, ahora aparecería Lula ahí, estelarmente, junto con casi 200... Entonces, aparecerá hoy, entonces. Claro. Puede ser tan bulo lo mío como lo que lo han matado, o sea, que se ha muerto. Yo digo cosas que se han dicho, ¿no? Lo que es interesante es, lo que se va a discutir ahí, que sepa yo, es que hay que pagar a los países pobres por un motivo que es porque son los que les cae más los efectos perniciosos del cambio climático. Es decir, los tsunamis van a los países, las sequías y todo eso, y entonces los países ricos tendrán que pagar. Claro, países ricos ahí creo que hay uno, que es la Unión Europea fundamentalmente, o sea, que en el fondo nos están diciendo que los responsables de 9% de emisiones nos tocará no solamente pegarnos un tiro en el pie para no poder tener industrias porque contaminan, sino pagar a los demás los efectos de lo contaminado y probablemente pronto pedirán que paguemos el que no se puedan desarrollar como nos hemos desarrollado nosotros. Es decir, el suicidio bestial. Por cierto, otra noticia que sale hoy es que ha habido un volcán por ahí en la zona de Java y Sumatra que ha conseguido legar a la siguiente capa de la atmósfera, a las cenizas y tal, y ahora no saben qué efecto tiene esto, pero evidentemente que las cenizas leguen a la siguiente capa tiene un efecto climático brutal. Eso hay que vacunarse, seguro. Con cenizas. Tendremos que vacunarnos. Con cenizas. Javier Borrego, muy buenos días. Hola, buenos días. Estoy escuchando una atención del Brasil al cambio climático, pero si me dejas, me gustaría recordar una profecía de estos del catastrofismo climático. En 2012, un investigador que tiene nombre y apellido y salió muy publicado en cierto tipo de prensa, anunció un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que el Ártico se quedaba sin hielo inmediatamente para 2018, en los veranos polares, ya no habría hielo en el Ártico. Han pasado cuatro años y sigue el hielo. Es lo que te iba a decir. Pero esas noticias de los profetas se olvidan. Por lo tanto, podemos seguir con nuestro whisky tranquilamente. Si sigue el hielo, el whisky sí, la vaca no creo. Carmelo Bello, muy buenos días. Hola, buenos días. La verdad es que aquello viejo de un hombre, un voto, y que decían que era el fundamento o uno de los fundamentos o pilares en la democracia, con esta historia de las urnas, se está quedando muy atrás. Por lo tanto, desde aquí y ahora, me niego, ojalá que en España no nos toque este sistema. Yo vi ayer ese documental y he de decir que lo vi gracias a que en Telegram don Julio Ariza dijo a tal hora. Y entonces lo vi. ¿Y era bueno o no era bueno, Carmen? Era fantástico, pero tremendo. Sí, claro. Tremendo. O sea, dices, ¿cómo estas cosas no llegan al pueblo? Entonces, de todo lo que estabais viviendo... Eso es lo fantástico. Todo eso no llega a la gente. O sea, es que además no sé nada de urnas electrónicas. Yo siempre pienso que votar es votar. No acabo de adaptarme a un sistema que luego puedes decir que se ha manipulado. Y de hecho, parece que se ha manipulado. Los técnicos han aportado datos suficientes. Y luego hay otra cosa muy importante con respecto a Brasil. Es que una vez más tenemos muy claro la falta de libertad y de aperturismo que existe en muchos medios de comunicación. Porque yo no entiendo. O sea, lo tengo que entender. Que dos chicas entren en el Museo del Prado y se peguen a unos cuadros de olla y esa noticia recorra el mundo. O cuando se manifiestan 20 en favor de no sé qué. Y cuando se manifiestan millones de personas, millones de brasileños. Porque yo he visto las fotografías también gracias a Telegram. Es inaudito que no aparezca en ningún lugar para comentarlo, para bien o para mal. Pero que desaparezca de los medios de comunicación lo que están haciendo millones y millones de personas en Brasil. Y dos bobas medio lelas van a pegarse a un cuadro. Y eso sale en el mundo. Cuanta más publicidad le den, ahora habrá otras dos bobas. Bueno, pero esas dos bobas van ahí porque es la cumbre del cambio climático. Es la cumbre del cambio climático. Entonces tienen que hilar la cumbre del cambio climático con las gentes sencillas y normales que protestan. Porque en realidad el cambio climático a quien perjudica más es a los pobres. Entonces eso hay que darle una imagen. Hay que ponerle una imagen. Hombre, si es con la maja de Goya y tal. Desluta, bueno, alude al frío quizá. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. Buenos días, sí. La verdad preocupante lo de Brasil, estoy de acuerdo. No sabemos lo que está pasando. Y la verdad es que de todo lo que comentáis, al final es que yo no sé si los grandes medios estos están hechos para contarnos lo que está pasando. Yo creo que ya no podemos contar con ellos para saber lo que está pasando. Realmente todo el mundo consigue saber cosas. Yo oí ayer de buenas fuentes, de gente que está enterada y tal, que están muriendo en Ucrania 7.000 soldados diarios. A mí nadie me está diciendo esa cantidad ingente de muertes. Si es verdad o no es verdad. Pero me gustaría tener los medios, aunque fuera de un lado y del otro, y que la divergencia fuera de 1.000 o de 5.000. Pero si está pasando eso y ya no hablan las cadenas de esa guerra, me parece también increíble. Y lo del cambio climático es un circo. Es un circo, eso que contabas de pegarse, claro, que mandar a las chicas para estos jovencitos que hagan sus tonterías, para ligarlo precisamente a seguir sin hacer nada. Y además seguir sin hacer nada porque no van a poder hacer nada. Desde 1850 hasta el 2009 parece que ha subido un grado, según dicen todos. Claro, habrá que demostrar por expertos si se debe a nosotros desde 1850 o no, eso ya dirimirán ellos. Pero es que del 2009 hasta hoy, y vamos a haber llegado a 1.5, se dice que llegaremos al 1.5, pero no se sabe cuándo llegaremos al 1.5. Bien, pero a cambio de que vamos a llegar al 1.5, vamos a bloquear totalmente la actividad del planeta. Vamos a sacar un dineral ingente para dárselo a todos los países en desarrollo. Como si aquí nos sobrara el dinero. En un país endeudado al 120, que camino del 130 como este, va el señor Sánchez a contar allí que la crisis no importa y que hay que apretarse el cinturón y gastar en cambio climático. Hay que ser anormal para hacer eso. O sea, tú no puedes llegar. No puedes llegar al cambio climático porque estás haciendo tu carrera para un puesto en la OTAN, en Bruselas o en la ONU. Y para vender ese puesto vas a decir tonterías. Este hombre ya, yo creo que no lo podemos contar con él para nada, ya no está para los temas de este país, está para hacerse figurita en todas estas bobadas. Y realmente me parece una bobada. Fijaros, solamente menciono una cosa. El mercado mundial del carbono que quieren aprobar en esta sesión. ¿Claro que el mercado del carbono significa que vas a trasladar las emisiones de carbono de las empresas a los productos que consumimos? Es decir, ya no van a pagar las empresas las emisiones de carbono. Vamos a pagar nosotros el precio de nuestros productos. Con la inflación que tenemos, ahora nos ponemos un plus por emisiones de CO2. Bueno, ¿y las empresas de rositas o cómo es esta historia? No era el que contamina paga. Que yo sepa, yo soy el que consumo. No soy el que contamino. Es que pague el que contamina, si acaso. Pero que no pague el que consume. Entonces, ese famoso mercado del carbono va a acabar transformándose en que nosotros paguemos otra vez, como ha ocurrido con el petróleo, con el gas, con la gasolina, con todo. Al final, todo se traslada, la electricidad. Todos somos nosotros. Dejadme dar un dato de los muchos que podía dar, pero para poner uno. El año 1275 se produjo un volcán muy concreto. Que, perdón, en el 783 en Islandia, el volcán Laki, bajó a 3 grados la temperatura del hemisferio norte. Le digo porque teníamos un problema por subir un 1,5. De 1 a 1,5, que no se sabe cuando llegaremos. 3 grados el hemisferio norte íntegro. Evidentemente, en el siglo VI, otros volcanes bajaron 4 grados la temperatura de Europa y Asia. Luego, si os parece, hablamos de ellos, también tendremos que tratar las elecciones de medio término en Estados Unidos, la cuestión de Brasil y muchos más asuntos que marcan la jornada política de hoy. Antes, Javier, nos tiene que contar, hablar de unas sentencias que, además, está soros por ahí por medio. Cuéntanos. Sí, el otro día comenté una sentencia a Muhammad contra España. Y la verdad es que, afortunadamente, no hay una manifestación y un escrache ante la Policía Nacional en vía a la Yetana porque la sentencia no se dio conforme a los deseos de un litigio estratégico. Un litigio estratégico es aquel litigio que se diseña cuidadosamente para que se produzca un cambio en una ley. Y requiere mucho esfuerzo, preparación, muchos medios. Y la participación de George Soros y de su Open Society, Sociedad Libre, siguiendo a Popper, pues es indudable. Si quieres te cuento cómo son. Sí, claro. Son dos sentencias de la misma fecha, del 18 de octubre de este año. Una española, Muhammad, contra España, y una alemana, Basú, contra Alemania. Son de la misma fecha, de la misma sección, y el mismo día se deliberaron, el 20 de septiembre, y se votaron. La sentencia Basú, las dos tienen el mismo tema, que es el control de identidad por la policía. En la sentencia Basú, el hecho fue que en un tren, un ciudadano alemán de origen indio y su hija, la policía despidió la identificación a ellos solamente en todo el vagón. ¿La policía alemana? La policía alemana. En Alemania. Entonces, este hombre hizo un recurso en vía administrativa, que se desestimó por falta de interés legítimo, porque era un acto reglado conforme a la ley de policía federal, y recurrió, lo perdió, se fue al constitucional alemán, y lo inadmitió. ¿Qué pasó en la sentencia? La sentencia de Estrasburgo, unánimemente dice, que como ha habido una afirmación, en principio, prima facie, creíble, una evidencia, de una petición de identificación discriminatoria, y no hubo una investigación, pues se condena por unanimidad a Alemania, por el hecho de no haber investigado por qué fue esa petición expresa al hindú y a su hija. Bien, esa era la sentencia alemana, sentencia española. En Barcelona, un año después, eso fue en 2012, en Barcelona en 2013, la policía está patrullando por una calle de Barcelona, y en un momento determinado, un ciudadano pakistaní, con autorización de residencia larga de la ciudad de España, le comenta a un amigo que iba con él, y para que lo oiga la policía, que estaba en el coche, mira, mira, la policía entrometida ya está aquí, se empieza a reír y se aleja. La policía le pide que se identifique, él le dice, ¿por qué me lo pide? Porque soy un negro. Pues no, no se lo voy a dar. Entonces la policía lo detiene y se lo llevan a la comisaría. En la comisaría le dice, oye, usted tiene obligación de identificarse, pues no quiero. Bueno, pues vamos a levantar el atestado, levanta un atestado, no lo firma, y en ese momento ya se identifica. Toman los datos de identificación y lo acercan en coche a la parada de autobús más cercana para que se vaya. 25 minutos dura el incidente español, 25 minutos. Pues después de ese incidente, SOS Racism, una organización catalana que está financiada, según reconoce ella misma y expone, por la Open Society, de George Soros, y de la cual es activista. Muhammad, el ciudadano de Pakistán, empieza denuncias en comisaría, ejercicio de acción penal, todos los procedimientos en vía penal, todas las vías que hace, todos los recursos, se van inadmitiendo. El fiscal tiene una actuación que debe destacarse, porque el fiscal se da cuenta que está ante un diseño estratégico, es decir, algo que está persiguiendo un fin muy claro, condenar a España por discriminación racial. Hace un escrito maravilloso, pide el archivo, se acuerda el archivo, se lo dan el archivo, y antes que termine la vía penal, SOS Racism y Muhammad se van en vía administrativa pidiendo responsabilidad patrimonial del Estado por mal funcionamiento de la policía. Y pide, ni más ni menos, disculpas públicas del Estado, 3.000 euros, es decir, a 120 euros sale el minuto, de los 25 minutos que duró la incidencia, etcétera, etcétera. En vía contenciosa administrativa, porque se rechaza la reclamación, no se acredita mal funcionamiento, inunda el tribunal, el juzgado contencioso de informes de ONGs, etcétera. Se desestima por el juzgado, se va al Tribunal Superior, lo mismo, se va al Constitucional y se inadmite. ¿Qué ha hecho Estrasburgo? Estrasburgo dice en su sentencia que hubo algo que parece que era discriminación, pero que se investigó correctamente, que la ley española, por cierto, es muy rotunda, de que esas identificaciones no pueden ser por discriminación racial, etcétera. Hay una circular en la policía, o sea, tenemos unas normas muy claras al respecto, y por lo tanto que no hay violación. Y lo dice cuatro votos frente a tres. Pero ahora lo interesante y lo sorprendente es comparar ambas sentencias. Son de la misma sección, de la misma fecha y deliberadas al mismo día. Entonces tenemos, en la sentencia Muhammad, cuatro votos frente a tres, por no violación, porque se investigó, como se debió investigar, esa denuncia de mal funcionamiento, de una petición discriminatoria de la documentación de identidad. Ahora, hay cuatro votos frente a tres. De los cuatro votos, luego hay tres opiniones. En Estrasburgo se llama opiniones a los votos particulares. Hay una opinión concurrente de los jueces Elosegui por España y Serguides por Chipre, que es muy meticulosa, muy razonada, que va contando, y es como justificando la no violación con rotundidad y muy claramente. Luego, de los tres votos en contra, solamente hay dos opiniones particulares. Una del juez Kuzund, que es suizo, que dice que a su juicio se debió investigar más. Y otra del juez por Bélgica, el juez Krenk, que dice que, hombre, el mero hecho de que haya ya informes de ONG, debía suponer que hay una actitud discriminatoria. Pero que, no obstante, como no se ha investigado tampoco lo suficiente, él emite un voto contrario. Bueno, esa sentencia no ha salido en la prensa española, esa sentencia ha molestado profundamente a Sos Racismen y a Open Society, y en su página web, donde aparece su campaña, pareu de pararme, y muy destacado la incidencia que le ocurrió 25 minutos a Muhammad, con dibujos y gráficos, es decir, se han gastado dinero bien en este litigio estratégico, que hay muchísimas violaciones en España, y que, por lo tanto, que no, que está mal hecha la sentencia, y no saben si pretenderán ir ante la gran sala de Estrasburgo. Pero a mí lo que me parece más sorprendente y lo que me llama la atención es la sentencia de Bursa. La sentencia de Bursa condena a Alemania porque no se investigó. Es una violación que se dice en Estrasburgo, violación procesal, no sustantiva. Es decir, Estrasburgo dice, no podemos saber si hubo o no discriminación. Lo que sí está claro es que no se investigó. Entonces, hay una opinión disidente del juez por Albania, Pazli. La opinión disidente es digna de ser comentada. En primer lugar, este juez, cosa que es un poco sorprendente, habla simultáneamente de Muhammad y de Basu. Le dice que son casos gemelos. Cuando los hechos son muy distintos, la legislación española es distinta, la investigación española en vía penal y en vía contencioso administrativa era rotunda, etc. Los compara y dice que son casos gemelos. Se lanza a discutir la sentencia de violación de Bursa diciendo que no está bien porque no es una violación procesal, es decir, porque no se investigó, no se investigó en vía judicial ninguna en Alemania, sino que es una violación sustantiva. ¿Y por qué es una violación sustantiva? Porque esa petición de documentación de control de identidad a una persona por el color de su piel, según él, se le pide por el color de su piel, es discriminatoria. Y por lo tanto, eso de que cuando alguien se queja de que ha habido un control de identidad por el color de su piel, eso ya es violación sustantiva del convenio de la vida privada, artículo 8 y del artículo 14, no discriminación. Y se atreve incluso a decir que es una vía innovadora y que hay que seguir y que por lo tanto no se puede ir a posiciones minimalistas, mezcladas dos. En todo esto hay algo que a mí, por mi experiencia en Estrasburgo, me sorprende, porque el juez Pavli no está componiendo la sentencia Muhammad, no aparece en su lugar, aparece un juez por Estonia, Rosman. Luego hay otra cosa que también resulta llamativo. En el caso Busa, alemán, hay una representante, una abogada alemana de Berlín. Pero en el caso español, los representantes son dos abogados de la Open Society, uno de Nueva York, que actúa mucho en Estrasburgo, y otra, una abogada de Londres. Hombre, yo conozco Cataluña, en mi ejercicio profesional hay buenísimas abogadas catalanas, muy buenos abogados catalanes, y me sorprende un poco que para ella Estrasburgo se necesite la presencia y la representación por abogados de Nueva York y de Londres. Es todo absolutamente sorprendente, y lo que llama la atención es que esta sentencia no se ha publicado, no se le ha dado trascendencia en los medios. Y nos estamos jugando... Y estás perplejo, estás sorprendidísimo. Claro. Estás sorprendido. Yo estoy sorprendido porque... Carmen, dile algo. ¿Soros qué tiene que ver con eso? ¿Soros qué tiene que ver? Es el que paga a todos los jueces. ¿Qué es perplejo? La opinión del juez yo no la quiero elevar más que a una categoría, a una anécdota, no a categoría, pero el juez por Albania estuvo 16 años de abogado en la sede de la Open Society en Nueva York. Cuando terminó allí se fue. Pero, Javier, que todo este tema de los jueces del Tribunal Europeo de Chile lo tiene publicado Juan Antonio, que hay un montón de jueces que antes han trabajado para Open Society, que eso deberían los estados hace tiempo haber levantado la voz y haber dicho, a ver, ¿quiénes estáis aquí, majetes? A ver, ¿quiénes habéis cobrado de esos euros? Tú, 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 fuera. Disculpad que os interrumpen, nos vamos en directo hasta las Vox. Nuestra compañera Patricia Sanz preguntando a Jorge Buxale. En relación con la cuestión que ha citado del cambio climático y de esta cumbre, hemos conocido durante el pasado fin de semana una serie de ataques que han llegado también al Museo del Prado. En esta ocasión han sido un poquito menos valientes, no han arrojado nada, pero sí se han pegado dos activistas. Quería conocer su opinión sobre ese apoyo en directo que ha dado la izquierda, en concreto el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, defendiendo a dos periodistas que oportunamente se encontraban allí para contar el suceso. También el hecho de que por primera vez hayan sido también los ciudadanos los que hayan intentado evitar el ataque a nuestro patrimonio. Y por otro lado, también le quería preguntar sobre este nuevo impuesto que se va a aplicar vía nómina a los trabajadores a partir del próximo 1 de enero. Sabemos que se cargaron en factor de la sostenibilidad, que hubiese permitido quizás de alguna manera que los jóvenes de hoy en día disfruten de pensiones en el mañana. Y sin embargo, ahora van a aplicarlo en hasta un 0,6% en el salario de los empleados. Quería saber también su opinión al respecto. Gracias. Pues en cuanto a la primera cuestión, creo que hay que decirlo. La izquierda y la extrema izquierda en Europa son los talibanes de Occidente. Los talibanes que destruyen los monumentos, que destruyen la cultura, que destruyen el patrimonio. Lo hacen con su ley de memoria democrática, destruyendo monumentos, destruyendo edificios. Les da igual la protección del patrimonio histórico nacional del Museo del Prado. Por supuesto, por encima de cualquier otro interés está su ideología. Nuestro rechazo absoluto y recordar que hace dos ruedas de prensa, hace exactamente 14 días, nosotros exigimos desde esta misma tribuna al Gobierno de la Nación que adoptase las medidas pertinentes para proteger todos los museos que forman parte del patrimonio nacional. No lo hicieron, estas son las consecuencias. Nosotros nos tomamos en serio las amenazas de la extrema izquierda. Y recordar que los lobbies a los que pertenecen esas chicas que hicieron este ataque al patrimonio nacional son los mismos causantes de la factura climática que reciben todas las familias y todas las empresas en España. En cuanto a la segunda cuestión, pues exactamente lo mismo. Cuando los políticos no hacen sus deberes, al final descargan sobre los trabajadores y sobre las clases medias en España. Cuando durante décadas Partido Socialista y Partido Popular han estado ocultando la realidad de nuestra situación demográfica y del sistema de pensiones, han estado eliminando todas las ayudas a la natalidad, han hecho un discurso en contra de la familia, las consecuencias es que tenemos un régimen de pensiones en el que se le dice a los trabajadores que cada vez se van a tener que jubilar más tarde, que la jubilación anticipada y las jubilaciones parciales van a ser penalizadas. Y en tercer lugar, que a los trabajadores de ahora se les van a subir y cargar las cotizaciones sociales para que los que levantaron esta nación después de la guerra civil con esfuerzo y con sacrificio, pues ahora puedan mantener el nivel retributivo. Buenas tardes, señor Buxade. Quería saber, bueno, hoy se cumple el 80 ya. Prosigue esa rueda de prensa de Jorge Buxade, luego Patricia nos hará un breve resumen de la valoración que hace Vox sobre los diferentes asuntos de actualidad, pero nos vamos a ir rápidamente a una breve pausa de publicidad. Un ángel se va a aparecer en nuestras casas, se trata de Angie, el ángelito de Adviento, un libro para niños de 3 a 9 años, un libro que fomenta los valores humanos y mantienen la magia de la Navidad. Porque Angie aparecerá todos los días por cualquier lugar de la casa durante Adviento y Navidad. Con el libro crecerán en valores y con la aplicación QR que incorpora se divertirán buscando a Angie. 37 animaciones de Angie en 3D y realidad aumentada. Puedes conseguirlo en la web que aparece en pantalla, www.discipletoys.es. Dos minutos... Hacen cosas muy chulas, por cierto, esta gente de Discipline, hacen cosas bonitas, que ayudan a los niños, que es otro nivel, porque realmente están algunas empresas jugueteras, están poniendo en el mercado objetos para los niños, de los que lo que hay que hacer es mantener a los niños lo más alejados posible. Yo os recomiendo que tengáis presente este tipo de empresas que hacen un esfuerzo por hacer cosas bonitas, cosas dignas y cosas que ayudan a los niños. O sea que, desde aquí, gracias a los de Discipline por hacer estas cosas tan chulas. Lo podemos comprar aquí o hay que ir a las librerías. No sé dónde se comen. De vuelta andando caña, pasan siete minutos de las doce y media. Noticia de última hora. Las puertas de Navidad. Los transportistas vuelvan a convocar paros indefinidos que comenzarán a partir de este domingo. Se trata de ese grupo minoritario que paralizó en marzo toda la cadena de suministros. Durante este fin de semana han llamado a una votación de sus bases y acabamos de conocer el resultado hace apenas unos minutos. A partir de este domingo, nueva convocatoria de paros indefinidos en el sector del transporte. Argumentan que siguen trabajando a pérdidas, que la ley que sacó en su día el Ministerio de Transporte no se está cumpliendo. Hablamos de la parada de forma nacional en defensa del sector de transporte. Este fin de semana, como decimos, han apoyado ir a estos paros porque las medidas de marzo no son suficientes y no se están cumpliendo. Esas medidas se las recuerdo rápidamente. 450 millones de euros, la de ayuda al combustible, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga y la limitación de una hora de tiempos de espera en esas zonas de carga y descarga. Dicen, acusan al Ministerio de Transportes de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar lo que está ocurriendo. A partir de este domingo, como decimos, paros indefinidos en el sector del transporte, Julio. Bien, yo me quiero dar otra última hora, ya que das tú una. Adelante, claro. Me interesará nada a media docena de personas. El Real Madrid le ha tocado el Liverpool en la Champions. Ya sé que va a interesar a muy poca gente esto, pero... Y luego el Paris Saint-Germain, ¿con quién va a jugar? ¿Vosotros que estabais antes en la Champions? Con nosotros no. Vamos a jugar con el Bayern de Múnich. El PSG, Mbappé contra el Bayern de Múnich. O sea que ahí ese es un partido chulo y el Real Madrid contra el Liverpool. Creo que el PSG ahora más que el de Mbappé es el de Messi. ¿Sabes qué me dijo el otro día, Francas, Julio? Yo creo que Mbappé es superior a Messi. Ahora mismo. ¿Messi? ¿Este año? ¿Sí? Tiene unos problemas Mbappé. ¿Está jugando bien Messi o qué? Lo habría hecho mejor, vamos. ¿Ah, sí? Sí, hombre, sí. ¿Sabes qué me dijo el otro día, Francas, con la noticia de que Piqué se iba y dejaba el fútbol? Lo vendió como uno de los mejores jugadores... De la historia del mundo, ¿no? Bueno, ahora mismo hay una votación de cuál es el mejor defensa central del Barça y sale el segundo. El primero sale Pujol, pero yo estoy de acuerdo en que es el segundo. Eso de la historia del mundo te refieres. No, del Barça. Del Barça, vale. No, te digo porque parece que este chico estaba al mismo tiempo jugando en un equipo de fútbol, en una liga y en una copa y no sé qué, y al mismo tiempo tenía negocios con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Esto habrá que preguntar. Y al mismo tiempo era el que intermediaba también para el tema de Catar. En Catar, que por cierto, ya hay algunos países europeos y algunas gentes que están diciendo que eso de Catar, que vamos a ver, porque ahí han muerto... Mucha gente. En Alemania estaban hablando de que habían muerto 15.000 personas construyendo los estadios. Pero yo recuerdo que tú lo comentabas hace unos meses. Bueno, nosotros como siempre... Hemos estado comentando los muertos que habían pasado a Catar. Pero ¿cómo se puede ir a jugar a Catar? Claro. Pero ¿qué me está usted contando? Tanta homofobia y tanto feminismo y tanta... Joder. Y están muriendo a decenas de miles. No, y también es cierto que Piqué justo se va cuando sale la nueva ley del deporte, por la cual se impediría que un jugador... Bueno, no, en Barcelona lo han vendido como que pobreza, pero es que el provee Piqué se va porque no puede seguir, porque la ley le va a impedir... Hay una incompatibilidad entre los negocios y jugar al fútbol y tener algo que ver con los resultados de los equipos. Es que es una cosa absolutamente demencial, pero es que además sale Piqué y no menciona sus negocios. Y recordáis, oye, ¿podemos recordar lo que se publicó en el confidencial de las conversaciones entre Piqué y Rubiales? Ya las olvidaron. No, no, pues las podemos poner para que la gente... O sea, es que la gente tiene memoria de pez. Pero eso, ¿qué tiene que ver con que sea buen jugador o no? Pregunto. No, 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 es que yo no estoy hablando ahora de que sea buen jugador. A mí me preguntaron como jugador. Sí, a mí no. Como persona, como marido, no es... No soy Shakira. Como tal, tampoco soy tal. O sea, como jugador, yo digo lo que digo. Que no estoy hablando yo de como jugador, que me parece inconcebible que un señor que juega al fútbol tenga negocios con el presidente de la federación. Es lo que estoy diciendo. Como mínimo es raro, sí. Hombre, y que además sea el que intermedia para que la selección española, un señor que además se manifiesta como separatista catalán. O sea, es que es todo de coña. Y los líos que ha tenido la selección. Yo insisto que como jugador... No ha tenido líos en la selección, que no ha pasado una etapa fácil. De todos modos, puestos a repartir Julio, es difícil meterse con Piqué por negocios con Qatar si eres de un equipo que lleva una camiseta a Flay Emirates. Pero fuera de esto... No hay problema. Pero vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver. No, digo porque... No solamente lleva a Flay Emirates, sino que lleva muchas otras cosas. Y el Barça también. Y los grandes equipos son propiedad de los jeques árabes, que son los que se saltan los estos. No, no, si no... Lo tengo clarísimo. José María, ojalá ese equipo no llevara a Flay Emirates. Ojalá. Nos tenemos que meter con Qatar y con Flay Emirates en simultáneo. Es decir, el apoyo económico de aquellos países, que los derechos humanos tienen que ver como con China, con nada, pues igual es un apoyo a repugnar o a repudiar. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces todos o ninguno. No, ¿cómo que todos o ninguno? Pero que estamos hablando de la selección española de fútbol y de un acontecimiento mundial que se juega en un sitio donde no debería jugarse, sobre todo porque allí en Qatar han muerto más de 10.000 personas construyendo esos estadios. Sí, sí, soy consciente, sí. Hemos hablado aquí. No sé. No apoyo eso, eh. Están viendo imágenes del directo de Miguel Durán presentar su candidatura al Colegio Oficial de Abogados de Madrid. Unos minutos nos iremos hasta allí. Escucharemos qué es lo que está diciendo. Conoceremos también sus principales líneas de programa. Antes, volvemos al asunto que nos comentaba antes Javier Borrego. Creo que Juan Antonio de Castro quería hacer alguna valoración. Perdona. Sí. Sobre el asunto que nos estaba comentando. No, no, los jueces del Tribunal Europeo. Los jueces que además, bueno, y tú eres buen amigo de Gregor Pupin, que es el que tiene la ONG Centro para la Ley y la Justicia en Estrasburgo y que estuvo investigando. Incluso yo fui a verle alguna vez con nombres de jueces cuando preparaba la lista. Y es verdad que es escandaloso que 25 de los 100 jueces o han pasado por Open Society o han tenido relación o han trabajado directamente hasta ahí. Entonces, el problema es los conflictos de interés que me imagino que está habiendo y que se relacionan con lo que tú comentabas al principio. El hecho de que vayan abogados que son de Open Society, el hecho de que el juez haya estado a lo mejor trabajando para Open Society y tenga abogados de Open Society en el lado contrario o en la defensa. Y luego todo lo que son los amicus curiae, todo lo que son los ONGs que están ahí y que son muchas o una buena cantidad de ellas financiadas también por Soros. Al final, esto que llamamos derechos humanos está siendo tan tergiversado y manipulado. No sé qué opinión tienes, pero me da la sensación de que al final todos son derechos humanos. Como yo veía la Agenda 2030 y el Comité de Derechos Humanos, también al ver la agenda ha colocado una serie de derechos humanos que están en cada uno de los temas de la agenda. Al final, todos son derechos humanos, con lo cual en cuanto te sales de una agenda, en cuanto haces algo que el globalismo no tiene bien previsto o te enfrentas a ello, te van a atacar que estás enfrentándote con derechos humanos. Entonces, ¿qué es esta manera de crear derechos humanos de la nada o de manera horizontal o inspirados de qué? ¿Seguramente es legal y tienes derecho a decir que son derechos humanos o no? ¿O es un abuso realmente de los temas de derechos humanos? Ahí lo tengo difícil de definirme. Hay una opinión disidente de Juan Mayers en un asunto español muy buena que dice que si el tribunal, interpretando el convenio, crea derechos que no existen en el convenio europeo, pierde toda la credibilidad. El problema es que cuando te enfrentas a una organización a la cual dedicas Soros, hay una cosa que también me gustaría recordar. La primera visita que tuvo en el Palacio de la Moncloa como presidente del gobierno Sánchez fue a Soros. Soros dedica 32.000 millones de dólares a su fundación y a todo su grupo de satélites. Cada vez se ha publicado, Javier, que es el máximo donante del Partido Demócrata para estas elecciones de medio término. Con bastante dinero. Más de 100 millones de dólares. Pero por cierto, es el que ha dicho aquí, aquí aseguró alguien que no fue Soros, sino que fue su hijo el que se vio con Sánchez. No, no, fue Soros, dice. Yo creía que es Soros, pero alguien aseguró la semana pasada. ¿Con superseguridad? Había uno de los periódicos que era Soros en persona. Lo único que sé... Luego ha tenido con el hijo después. No, luego ha tenido con el hijo después. O sea, fue Soros el primero. Porque sabía que había sido Soros. Pero el primero fue Soros, padre. Yo, Soros, que tiene más de 90 años y su hijo es el sucesor y quien está dirigiendo. Luego que Soros participe en algunos nombramientos. Hombre, si cogemos un país que se incorpora al Consejo de Europa y demás y Soros tiene un gran poder económico, su origen es húngaro, aparece como filántropo, yo prefiero llamarle especulador, porque estuvo a punto de tumbar la libra esterlina y ganó muchísimos millones en aquella hazaña, entre comillas. Entonces, logra gente, lo que no había visto, que haya abogados suyos, es lógico, él paga a través de Sor Racism, que es uno de sus satélites, Sor Racism en Cataluña, y exige que lo llevan sus abogados. Uno del abogado de Nueva York que interviene, que debió conocer al juez Parly cuando estaba en Nueva York, yo en un caso DH contra la República Checa en el Tribunal Europeo en Gran Sala, tuve el honor de formar parte de la Gran Sala e intervino este mismo abogado de Nueva York, no por la Open Society, sino por el Centro de Derecho de los Roms, de los gitanos, pero que es otra filial de Soros. Y me acuerdo que se discutía el problema de la educación concreta de unos niños gitanos, qué modalidades estaba dando el gobierno. Y cuando él este estaba criticando tantísimo ante la Gran Sala la posición del gobierno checo, luego hay un turno que los jueces podemos preguntar, yo le hice solamente una pregunta, dígame usted si usted ha visitado Strava, que era la ciudad de la República Checa donde vivían los niños, si ha visto a los padres o se ha entrevistado con los niños. Y su respuesta fue no. Es un colonialismo desde una mentalidad de la sociedad abierta que pretende Soros, con esos miles de millones, con gente que está muy preparada, haciendo un diseño cuidadosamente que cuando les sale mal, en España no lo sabemos vender. Pero vamos a ver, una cosa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una importancia tal, que tú lo sabes mil veces mejor que nadie, que sus sentencias luego tienen su influencia en nuestra jurisprudencia, es jurisprudencia. ¿Cómo podemos permitir que un señor privado con una agenda privada, que se llama la agenda de Open Society Foundation, en la que sabemos, por ejemplo, que no ayuda a la pobreza, que no ayuda a la maternidad, que no ayuda a la vida, que no ayuda a nada, más que a las cuatro cosas de su agenda, a todo lo contrario, a la muerte, a la eutanasia, a todo lo demás. ¿Cómo puede ser que una agenda privada se haga con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y genera la jurisprudencia de nuestra propia justicia? Mi pregunta es cómo podemos permitirlo, como ningún gobierno. No ha habido casi reacciones a lo de público, ha habido muy poco, llevamos años ya. Entonces, ¿cómo puede ser que aceptemos que las agendas privadas se pueden imponer a tribunales europeos aceptados por todos? Es sorprendente todo lo que ocurre. Y que sigamos en silencio, y que ningún periódico, por supuesto, de estos medios, quiera decirlo porque están todos pagados también por el mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos aceptando esto? Eso es la privatización de la red pública. Privatización de la red pública. Yo es que creo que de los 47 jueces hay algunos que tienen clarísimas connotaciones con la Fundación de la Sociedad. 12, clarísimo. Y hasta 25 llegan directos. Y lo que a mí me ha sorprendido, y por eso estoy aquí y lo estoy contando, es esa opinión parcial disidente que va más allá de la interpretación del convenio, que pretende que solamente pedirle la identificación a una persona que tenga un color de piel no blanco, ya en sí es una violación sustantiva del artículo 8, vida privada y de la prohibición de la discriminación. Es muy lejos, muy lejos. Entonces, me congratulo de la sentencia española, hay que hacer publicidad de la sentencia española, hay que no hacer la manifestación que hubieran hecho Sosra, Cims y los indepes en Vía Lalletana, fuera Policía Nacional, no. Lo que habrá que hacer es la manifestación en otro sitio, hacer los cálculos de lo que ha podido costar ese litigio estratégico y cómo lo han perdido, porque corremos el riesgo de que pueden pedir un reexamen ante la gran sala en el caso Muhammad y eso sí que sería preocupante y entonces lo mejor es, como siempre en estos casos, luz, transparencia y contarlo. ¿Me perdonáis? Ante dos personas que tienen la formación que tenéis vosotros, y a ti te acabo de reconocer, Bueno, pues yo pienso como ciudadana de a pie que honestamente la gente sobre Europa empieza a creer que discuten sobre el seso de los ángeles, recordando ahora ese libro de ángeles y qué pérdida de tiempo, de dinero, de horas para atender asuntos de este tipo cuando resulta que encima sabemos que el que reclama lo hace porque está ayudado por una ONG y esa ONG por un hombre riquísimo. Bueno, perdonadme que baje a la tierra, pero el reconocimiento que acabas de hacer de un viejo compañero de hace 40 años... Me ha encantado. O sea, no os podéis imaginar, pensad en lo siguiente, alcaldesa de Berín, gobernador civil de UCD... En Orense. En Orense. Estaban interconectados. Eso es el toro, esa es la televisión del toro. Vale. Bueno, pues han estado aquí durante un rato y cada uno ha hablado y tal, y de repente Carmen se da cuenta de que un hombre al que ahora tiene bigote, porque no le reconocía porque Javier tiene ahora bigote, de repente le reconoce y le dice, tú eres Javier Borrego. Borrego, Borrego. Y dice, tú eres la alcaldesa de Berín. Bueno, ha sido maravilloso. No os podéis imaginar lo que ha sido. Ha sido desde un punto de vista humano mucho más emocionante que... De verdad. ¿Sí o no? Pues totalmente emocionante. Y vais a dejar que con esta... Y lo que cambia a alguien, el bigote, ¿eh? Cambia, cambia y el tiempo que no nos hemos visto. Solamente el bigote. Pero me ha recordado la transición y el interés que poníamos en hacer las cosas bien y que ahora estén arrastrando ese trabajo y esa lucha de tantos años donde no nos sentíamos dominados por gentes como Soros. Y es otro detalle que me hace gracia. Para la izquierda, el rico, el banquero. Uy, Amancio Ortega. Cuando Amancio Ortega está beneficiando la sanidad. No está interviniendo en política, ni ayudando a ningún partido político, ni a esas ideas de Soros. Ay, entonces los señores de izquierda atacan a Ortega. Cuando lo que él ha hecho por la sanidad hace que haya máquinas que están curando a gente con cáncer que aquí no había esos sistemas. Y resulta que a un Soros, escondido, lo recibe el presidente del gobierno. Ayuda. Pero ¿qué sabe el pobre policía si es pakistaní o es de la China o de la India, aquel al que le pidió como es lo correcto y el derecho del policía y su deber solicitar un documento? Pero no hay maltrato, no hay racismo. Y todos los jueces de Europa discutiendo sobre eso. Yo estoy contigo, pero el tribunal, yo creo mucho en el tribunal. Yo sí, no lo discuto. Lo de este asunto me parece una anécdota, no lo quiero elevada a categoría, pero sí quiero que trascienda para que se sepa. Pero mira, yo me acuerdo también una gran sala en Estrasburgo que estábamos discutiendo que a un ciudadano británico que había sobrepasado el límite de velocidad según el radar se recibió un escrito para que identificase al conductor del vehículo. Este perder el tiempo. Bueno, pues llevábamos dos horas y media discutiendo en la gran sala si eso era un supuesto de autoincriminación contrario a los derechos humanos. Y me acuerdo que en un momento determinado de la deliberación yo dije al presidente, propongo suspender un momento, coger el coche, irnos a comer, a colmar, a un restaurante, dije el nombre, y seguir la reunión allí para volver al mundo. Porque estamos hablando del sexo de Los Ángeles y de una cosa de mal fin. Fue una risotada constante. No obstante, aquello terminó en no violación y con una opinión concurrente mía que me vino a los dos días el juez británico para enseñarme un correo electrónico recibido de un justice, de un justice británico que decía había leído la sentencia y cuando vi el voto del juez español dije, un taco en inglés, vaya, alguien con los pies en la tierra. Hay gente con los pies en la tierra. Lo que pasa es que hay comodidad, pero hay que decirlo, la sentencia que afecta a España por un voto se ha ganado por el trabajo que han tenido que desempeñar los jueces que estaban de acuerdo en la no violación y ahora el riesgo es que con la otra sentencia de Mana, esa opinión disidente, quiere ir más allá de lo que existe en el convenio. Y hay que decirlo, por ahí no se puede ir porque pierde toda la credibilidad el Tribunal Europeo. Es que uno no puede olvidar que, por ejemplo, estos días ha sido sancionado un policía porque dijo que estaban atendiendo todo casos de extranjeros y es sancionado. Entonces también tenemos que contemplar los derechos de todos porque es verdad que todos estamos con los derechos humanos y tú que fuiste gobernador de mi provincia sabes cómo los defendimos y cómo nos peleábamos y cómo para nosotros no había ningún sistema como la democracia y por tanto la defensa de los derechos humanos estaba dentro de nosotros. Pero hoy algunos quieren llevarla muy lejos y con otros intereses porque realmente volvemos a aquello viejo. Tu derecho no puede colisionar contra mi derecho. Bueno. Tenemos que dejarlo aquí porque no tenemos tiempo para más. Javier Borrego, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pausa rápida para la publicidad, no sin antes contarles qué hace municipio. Crean entornos más accesibles, con mejores dotaciones y servicios. Construyen nuevas infraestructuras para que todos los madrileños vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades. Ese es el principal objetivo del programa de inversión regional PIR de la Comunidad de Madrid y al que se destinan mil millones de euros. La mayor cuantía de la historia de este programa. Gracias a este PIR se están asfaltando y urbanizando miles de metros cuadrados de calles en diferentes puntos de la región. Por ejemplo, solo en esta zona oeste la actuación ha afectado a más de 100 calles de 22 municipios. Además, se han mejorado y modernizado hasta 28 infraestructuras culturales de 25 localidades o se han renovado y construido 27 parques infantiles en 16 poblaciones. Pausa y volvemos. Llevamos a don Ignacio Gordillo, que ha sido fiscal y a don José Javier Polo, que ha sido también fiscal jefe de Madrid. Son cuatro interlocutores que pretendemos usar profusamente para que hablen con todos los concernidos en la administración de justicia a fin de lograr que el Colegio de la Abogacía de Madrid tenga esa presencia que perseguimos. Nosotros queremos trabajar con los jueces. Somos claramente partidarios de que los jueces elijan a los jueces. Este cambalache de partidos que se basa en lo que a mi juicio es una falacia, eso de que, al fin y al cabo, quienes los eligen son representantes de la soberanía popular. Vale, eso no se lo explicaron a Montesquieu. Defensa de Miguel Durán a la Abogacía, que además está pidiendo que esté representada también en el Consejo General del Poder Judicial. Hoy, como les decíamos antes, presenta su candidatura para presidir el Colegio Oficial de Abogados de Madrid en unos minutos a lo largo del programa de hoy. Hablaremos precisamente con Miguel Durán para conocer cuáles son los puntos clave de su programa. Antes de seguir avanzando y seguir hablando de otros asuntos, recordarles que el día 11 de noviembre tienen una cita en Barcelona. Julio. Mi carnet del Colegio de Abogados de Madrid, que pienso utilizar para la votación para el Colegio de Abogados. Yo también tengo que votar. ¿También eres abogada como yo? Compañera. Fenomenal, pues ya somos aquí dos abogados que vamos a votar a Miguel Durán para las elecciones al colegio. La verdad es que Miguel es un tipo extraordinario. Es estupendo. Un hombre con una trayectoria personal y profesional, como tiene muy poca gente en España, que ha salido adelante a pesar de su ceguera y con ella ha conseguido cosas que poca gente hubiera conseguido, si no es por un espíritu de trabajo y de superación y de generosidad sin límites. Hay que verle cómo funciona. Que, por cierto, le acaban de dar un perrito de estos ciegos, se llama Crispy, que es un labrador... Bueno, lo de los perros que llevan los ciegos es otro nivel. ¿No había tenido nunca perro? No. Porque no lo había visto nunca. No lo había visto con el labrador, pero el labrador... No, y está tan feliz con su perro. Vamos, es una cosa increíble. Así que le deseo toda la suerte del mundo a Miguel y a todo su equipo. ¿Y la cena? Y la cena es el viernes en el Hotel Marina, y tenéis los datos, los puedo volver a colgar en Telegram si queréis, pero el viernes estaremos allí, si Dios quiere, Esparza, Orcajo, Francás y yo. ¿Por qué se ha incorporado a Francás más tarde? Porque se incorporó más tarde y no le pusimos... Voy de incógnito. Pero estoy dispuesto a que me quiten a mí y pongan a Francás. No hace falta, yo voy de incógnito. Es como se va mejor. Pues que sepáis que probablemente el mayor atractivo de esa cena es que esté Frankie allí, pero estaremos el viernes y tenéis que llamar ya para acabar de incorporaros al asunto. Va a venir gente muy interesante y yo creo que lo vamos a pasar muy bien en Barcelona. Tengo unas ganas de estar en Barcelona, la verdad. 91-616-2464, llamen cuanto antes para hacerse con su sitio y no se pierdan esa cita de Barcelona todos los que estén este fin de semana por Cataluña. 91-616-2464. Ana Gullo, a la que ya hemos escuchado antes de que la salude. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Tengo que hablar cómo en Málaga, una pandilla compuesta por cinco magrebíes, un colombiano y tres nacidos en España, pero de padres extranjeros, tenían atemorizados a los adolescentes de la zona. Armados con navajas y palos, este fin de semana buscaban una vez más robar y agredir a los menores del palo. Pero en esta ocasión no fue como las anteriores. Las víctimas decidieron hacerles frente. Los jóvenes del barrio, hartos de los robos y constantes amenazas, decidieron movilizarse en redes sociales para responder por la fuerza a los ataques de estos pandilleros. consiguieron juntarse cenca de 80 jóvenes. Por fortuna, la policía local de Málaga llegó a tiempo y evitó lo que podría haber sido una gran pelea. Según los menores, estas nueve personas llevaban meses delinquiendo a sus anchas. Qué pena que no llegara antes la policía, ¿no? Pero eso para crónicas, déjame terminar. Tienen entre 14 y 17 años y grababan todas sus fechorías que luego subían a redes sociales, lo que ha facilitado su identificación. A la hora de detenerlos, la policía intervino nueve teléfonos móviles, de los cuales seis eran iPhones y tres objetos contundentes con los que atacaban a los menores. Los detenidos han sido puestos a disposición del grupo de investigación del Distrito Este de la Policía Nacional de Málaga. Y ahora se investiga si esta banda tiene que ver con las numerosas denuncias presentadas en los últimos meses por los jóvenes. Pero sí, y adelantándose a lo que era evidente pensar, llevan nueve meses delinquiendo o los meses que hayan sido... Pero ahí la Guardia Urbana no llegaba a tiempo. Entonces han tenido que movilizarse los ciudadanos para hacerles frente, para que la Guardia Urbana probablemente haya detenido a algunos de esos ciudadanos por intentar hacerles frente. Es que es otro nivel esto. Es como una lección realmente a la Guardia Urbana, de decir... Por favor. Es que si no, nos vamos a organizar nosotros. Es que todo tiene un límite. 80 jóvenes, ¿eh? Pero tampoco olvidéis nunca que detrás de la Guardia Urbana lo que hay son los políticos que mantienen. Sí, que no les dan los medios. Evidente. Si alguien le dice a la Guardia Urbana, oye, no queremos ni uno más. Y además aquí al que trinquemos, venga, vamos a por él, ya verás tú cómo se separa, pero es que no, no tienen la voluntad de hacerlo. Imagínate Colau en Barcelona, lo que le manda su Guardia Urbana. Imagínate. O sea, que cuando tenemos a gente así... O Almeida aquí, cuando ves a los manteros en toda tocha extendida. Y en el metro. La verdad es que cuando la ideología está por encima de los derechos humanos que tanto defiende el abogado del Estado, cosa que me parece bien. Bueno, ya contábamos en la noche de Halloween lo que había ocurrido también en Serie A y en muchas partes de España, todos esos incidentes. Por ejemplo, 30 menores fueron, ahora lo llaman de cacería, porque claro, como salen con los machetes es como lo han denominado así los medios de comunicación por los remedios en Sevilla. Ocurría también, noches previas, ha estado ocurriendo durante todos los meses y es verdad que ahora, por primera vez, se va a pedir la prisión permanente revisable porque es verdad que estos actos no están relacionados con que sean pandilleros. Lo está investigando la policía porque al final dice que muchos de ellos son dominicanos de estos eventos que se han producido estos meses son hijos también de latinoamericanos y entonces parece ser que por la indumentaria que llevan y por cómo se organizan podrían estar relacionados con bandas latinas, pero de momento no quieren pronunciarse al respecto. Pero relacionado con esto, va a ser esta semana, la semana que viene, la primera vez que se va a pedir prisión permanente revisable para cuatro pandilleros de la banda latina de los trinitarios que se tendrá que juzgar, la fiscalía lo está pidiendo, que es la semana que viene y llega a juicio. Y es curioso porque esto ocurrió en un enfrentamiento el año 2016, entonces claro, de los detenidos a los mayores de edad es a los que se les está pidiendo esa prisión permanente revisable. A los menores de edad, como están en otro tipo de juicio, pues no pueden pedirle tampoco esa prisión porque los menores de edad no van a la cárcel. Pero sí que uno lo dejo ahí porque es verdad que si al final esto continúa, que parece que está creciendo y está en auge todo este tipo de actos vandálicos y de actos además también de asesinatos o de reyertas y al final si bien que tienen cada vez más relación con las bandas latinas, la fiscalía no le queda otra que ponerse más serio. Es que además las leyes tienen que ser mucho más estrictas, ya no solamente en cuestión de las penas y demás, pero también imagínate que entre algunos de estos hay algunos que están en proceso de tener la nacionalidad o de conseguir su residencia definitiva o tal, pues yo pondría caso de una agresión de este tipo, usted se vuelve a su país y punto. Y se acabó ningún proceso ni de nacionalidad en esta ocasión del año 2016 lo que ocurrió es que varios grupos se reunieron en Vallecas para pegarse, además así lo habían acordado y murió un menor de 17 años porque le apuñalaron en el corazón y por la espalda. ¿Piden prisión penalmente revisable por eso? Sí. Es rarísimo, ¿eh? Es la primera vez que se va a hacer. Porque en España se ha pedido tan pocas veces y creo que son por violaciones recurrentes o cosas así. Es muy raro que se pida eso, ¿eh? Sí. La fiscalía pida eso. No es mafia como la de Chicago. Son jóvenes pero son mafias. Se organizan como la mafia. También hubo muchos altercados, es decir, como una pelea hubo gente que salió herida, hubo bastantes, uno acabó creo que en urgencias. Ya, ya, pero me choca, vamos, porque es que como hay cierto complejo con la prisión permanente revisable incluso se ha intentado retroceder esa legislación y no está claro que se vaya a mantener todavía. En fin, Ana, muchísimas gracias por estas crónicas de manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Vamos a conocer ahora un vídeo que hemos preparado, una información que hemos preparado en la que se... Vamos a comparar los datos sobre la violencia en las residencias de mayores y lo que denominan violencia machista. Escuchen. No sé si podemos ver, compañeros, ese vídeo que nos ha preparado Marién Vallejo sobre ese informe. No podemos verlo, sí podemos verlo, lo vemos. Los casos de violencia machista ocupan siempre las portadas de los grandes medios y horas en las distintas televisiones. Sin embargo, la doble vara de medir hace que se silencie en otros casos de violencia, en especial algunos de ellos los de la violencia a ancianos en geriátricos. Y es que, pese a que nadie quiera darle voz, es una realidad que afecta a más personas de las que nos podríamos imaginar. Los datos, además, así lo demuestran. Según el último informe de la OMS, casi el 12% de nuestros mayores aseguran que sufren maltrato psicológico. El 4,2% además asegura que está totalmente desatendido y casi el 1% ha admitido que ha sufrido abusos sexuales. Unos datos escalofriantes que reflejan que uno de cada seis personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de maltrato en los entornos comunitarios. Además, dos de cada tres trabajadores de estos centros admiten haber infligido algún tipo de maltrato. Pero, ¿cuánto dinero se destina desde el Ministerio de Igualdad hacia la lucha contra la violencia hacia personas mayores? Pues no existe ninguna partida como tal. 209 millones son los que destinan hacia la violencia de género. Una violencia que la cartera de Irene Montero solo contempla si es desde un hombre a una mujer. Estamos ante una realidad silenciada y en la que la mayoría de los políticos parece que han decidido dar la espalda. Pues ya lo ven, uno de cada seis mayores son maltratados y nadie se habla de ello tampoco. Menos por algunos vídeos que hemos conocido como la semana pasada les contábamos aquí esa enfermera albanesa en la residencia de Kosovo y casos como esos y vídeos como estos también lo hemos visto en España. Y el maltrato que de hecho vimos la semana anterior de tener una residencia tener 200 y pico de ancianos infratendidos por el personal público del... ¿Os acordáis del Corcón? O sea que maltrato no es solamente que te peguen una patada en la boca que te den de comer nada o casi nada y que no te atiendan y etcétera eso es maltrato igual y puede ser que incluso peor. Esa es una asignatura pendiente que no se preocupa a nadie y que además lo vimos en el momento de la pandemia se vio perfectamente como estaba la situación y que después me da la sensación de que no ha mejorado casi nada o por no decir nada. Es que reducen completamente solamente a la violencia de que llaman de género y ya está. Porque si tú cuentas es verdad que el número de mujeres que han tenido violencia y que son como 60 o sea si llevamos a lo largo del año y piensas la gente que ha sufrido otro tipo de violencia o incluso el ocuparse de gente que ha llegado al suicidio que son cerca de 4.000 en España o cuando ves esto que estábamos viendo de las residencias de mayores son muchísimos también estamos en un porcentaje de uno de cada seis y que eso no entre en igualdad para nada y no entre en violencia y no entre en nada es que está totalmente desviado el concepto propio de violencia violencia de género y las otras violencias y cuántas violencias no hay. Desgraciadamente lo único que habrá legislado España en los últimos años para este colectivo en el cual me empiezo a incluir se llama eutanasía. Me parece que me quedo callada y lo que me quedo es impresionada porque ya tengo años y como yo pues cada vez hay más mayores en este país y por tanto si esta situación no se corta es terrorífico y yo me pregunto ahí no solo la ministra de igualdad todos los que ocupan cargos en sanidad cualquier otro cargo como es posible un joven puede defenderse un mayor no tiene defensa y se maltrata a gente que está en silla de ruedas que no puede moverse que no puede correr que no puede a veces protestar y que me digan que no hay medios para controlar después de lo que decías de la pandemia y tú lo sabes igual que yo que el egoísmo no pasa factura exacto es que esta sociedad hace muchos años que decidió mirarse a sí misma y decir oye carpe diem comamos y bebamos que mañana moriremos pero claro como estamos muriendo horrible la gente decidió que iba a darse al dolce farniente y que íbamos a vivir estupendamente bien pero ignoraban que hay dos realidades que son inevitables y además consecutivas que es la vejez y la muerte entonces si no tienes en cuenta esas dos realidades cuando llegan ¿qué está pasando ahora? que mucha gente está en las residencias porque son materialmente abandonados por los suyos y cuando los trabajadores yo es que lo he visto en las residencias cuando los trabajadores de las residencias ven ancianos que no son visitados nunca por nadie entienden que no 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 o que simplemente no les hacen ni caso o que les cambian los pañales en vez de cada siete horas cada catorce con las consecuencias que tiene eso es decir nos creemos que los hechos no tienen consecuencias y todos son procesos y lo que pasa hoy pero es que no es nada lo que está pasando hoy para lo que va a pasar con una tasa de fertilidad del 1,1 o del 1 que estamos muy cerquita del 1 me quieres decir quién va a cuidar a la gente mayor pero quién les va a cuidar con qué criterio si además hemos educado a los niños en el egoísmo ahí está y esos mismos hijos te lo dicen en las residencias están abandonando a sus padres no van nunca los dejan porque la valoración es oye ellos ya han vivido su vida tú ahora yo tengo que vivir la mía no me voy a hipotecar con o sea es un criterio de un egoísmo eso que has dicho de la educación es muy importante pensamos que todo lo arreglamos con penas con policía con castigo no se arregla con educación previa totalmente pero ya no solo de la escuela de las propias familias viene desde abajo el respeto la clave es la agrupación familiar es la educación familiar hoy habla no no la agrupación la agrupación familiar la gente mayor no tiene ningún problema de cuidado siempre que haya la siguiente generación y la siguiente en la propia casa pero claro si no están no están y si no hay gente enseñada menos tú cuidarás del mayor de mayor y eso no está ocurriendo ahora eso está claro cuando hablábamos hoy de reunión económica porque el otro día veíamos como el banco central europeo criticaba duramente el impuesto a las grandes entidades financieras que planteaba el gobierno y lo que ha hecho Pedro Sánchez es asegurar que Moncloa va a seguir adelante con este plan y le ha dedicado unas palabras a Luis de Guindos fue exministro de economía del gobierno del partido popular artífice del rescate al sector financiero que decía que no iba a costar un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española previamente fue responsable de un gran banco que es el banco de Lehman Brothers hoy es el vicepresidente del banco central europeo bueno yo agradezco sin duda alguna las ganas de ayudar del señor de Guindos y evidentemente bueno pues tomamos nota estudiaremos el informe pero el gobierno de España continúa con su hoja de ruta de crear este importante impuesto creo que está justificado el que arrimen el hombro un poquito y sobre los fondos europeos venimos avisándoles en esta casa desde hace bastantes meses sobre que ese dinero no estaba llegando a las empresas que así lo necesitaban que ese reparto no se estaba haciendo apenas si no me equivoco un 30% de esos fondos son los que se habían repartido y fíjense lo que publica esta mañana el diario El Confidencial que nos va a contar precisamente Jorge Prieto como el gobierno recurre ahora a las Big Four para que puedan desatascarse esos fondos europeos Jorge Así es Alba el gobierno lo ha admitido no va a dar tiempo a cumplir con las condiciones administrativas que pide Bruselas en relación a la gestión de los fondos europeos esta mala gestión va a salir mucho más cara ahora Sánchez quiere acudir a las Big Four para poder arreglar el posible corte de fondos que amenaza la comisión de los fondos europeos no creo que esta es la solución que quieras presentar a nosotros porque esto sería bastante detrimental para los recibidores públicos Bruselas exige una explicación de cómo estos fondos han sido utilizados por lo que esta falta de transparencia que desde un principio podría haber sido realizada de una manera organizada va a costarnos un alto precio y en caso de fraude incluso más como es esperar mientras que todos los países europeos no han tenido este problema España sí que lo ha tenido veamos cuáles son los siguientes pasos a dar frente a este problema veremos qué es lo que sucede y finalmente cuál de esas empresas es la elegida entre todos los aspirantes a los que está intentando recurrir el gobierno cuenta también el diario El Confidencial que no lo hemos mencionado que un documento del Ministerio de Transición Ecológica que es el departamento encargado de gestionar esos millones de los fondos europeos reconoce que tienen que recurrir a estas Big Four por necesidad urgente e inaplazable Sí, pero es curioso que la segunda noticia contradice el fondo de la primera porque está muy bien eso o sea el gran argumento de Pedro Sánchez es que lo importante no es lo que hagas sino quién lo hace entonces el Banco Central Europeo no tiene razón porque es un exseñor del PP en cambio se supone que si fuera un exseñor del PSOE sí tendría razón entonces en cambio lo segundo lo que se juzga es lo que hace y no quién lo ha hecho porque siendo Sánchez tendríamos que aplaudir todos con las orejas porque es nuestro presidente del PSOE y sin embargo lo que ha hecho es nada y perderemos dinero a punta pala ¿por qué? porque lo importante no es que sea Sánchez que según él eso sería la gran virtud de la cosa y según yo sería la gran desgracia sino que lo que ha hecho es nada nada aceptable nada bien con lo cual vamos a perder dinero por su culpa o sea que ese criterio que se lo vaya metiendo donde le quepa lo que lo importante es el que hace la persona sino lo que hace la persona bueno está la administración española está en la práctica paralizada es decir la posibilidad que tiene un pequeño mediano empresario de hacer algo que tenga la más mínima dependencia de algo que dependa de la administración es nula es que no se puede empezar a hacer nada porque te bloquean o sea las Big Four que rayos son las Big Four las cuatro grandes compañías de auditoría del mundo que surgen de la de la síntesis de la fusión de las ocho viejas grandes compañías Pete Marwick Coopers & Leibrand Arthur Anderson que por cierto con el caso de Enron tuvo que desaparecer porque eran unos tramposos unos tramposos y ahora quedan cuatro son Ernst & Young me parece Pricewaterhouse Cooper KPMG y Deloitte claro efectivamente Deloitte cuatro Deloitte Price Ernst & Young y KPMG muy bien ¿de dónde son estas compañías? ¿de dónde son? ¿son de Burgos? ¿Usa? ¿son de Valencia? ¿son de Santiago de Compostela? no ¿son americanas? allá con el nombre pagan son americanas o sea que si no es por cuatro grandes compañías norteamericanas España no puede acceder a esos 140.000 millones de euros que vino a vendernos que si sacáramos ahora la información que salió entonces que llegaba al día siguiente sí que llegaba al día siguiente que iba a ser vestida o sea es que al final lo que pasa es que insisto necesitamos hacer memoria constantemente de las cosas porque es que si no la gente no se acuerda de nada con Sánchez es un timo o sea lo de los 140.000 millones 70.000 ya han dicho que nunca llegarán que eran el préstamo los 70.000 que venían gratis o sea que nos enviaban la pasta y no la teníamos que devolver no hemos sido capaces de conseguirlos por temas administrativos porque no se ha puesto en manos no de las Big Four porque no se les ha se acuerdan la ventanilla única cuando decían no con una sola ventanilla tú vas allí te lo resuelven todo coño crear una ventanilla única pero para los medianos empresarios y para los pequeños y no el bloqueo de todos los funcionarios haciendo teletrabajo y no hay manera de conseguir una entrevista para nada no venga usted tal hágalo por internet consulte tal como decía Alba esta mañana queremos saber algo de cualquier cosa de la administración de un hospital público o tal hágamelo por escrito ya le contestaremos no se te pone nadie al teléfono no existe ninguna comunicación ya ni los departamentos de prensa es todo una puñetera broma que se concreta en que en que el dinero que teníamos que haber llegado a los pequeños y medianos empresarios de este país que son el 90% del empleo no les ha llegado ni les va a llegar ni les llegará nunca es una coña hablando de memoria que dices tú me cuentan que tengamos memoria de que en Francia y en Italia se hizo una comisión especial público-privada para resolver todo eso y aquí no sé también es verdad que si la comisión lo hubiera hecho Sánchez no le hubiera ninguna ventaja porque lo público hubiera sido un desastre y los privados hubieran sido sus primos con lo cual tampoco hubiera visto perdón que la bajeza de Sánchez de señalar a un compatriota que tiene uno de los puestos más altos del Banco Central Europeo es bajo es tremendo es la forma de hacerlo pero luego un compatriota que ha tomado decisiones desastrosas pero Luis de Guindos no es ejemplo de nada ha sido un verdadero desastre Luis de Guindos pero bueno eso de decir que hasta en Lehmann Brothers esa manera de hundirlo y en las primas únicas de Cajamurcia y tal y se libró de todo metió a sus compañeros en un lío espantoso y él se fue de rositas cuando era el principal responsable lo de Luis de Guindos es para la intervención de Sánchez demuestra que cuando alguien le lleva la contraria sea español sea de Europa se reacciona de esta forma violenta porque lo que tenía que decir es la cantidad de dinero cuánta deuda ha comprado el Banco Central Europeo ha hecho una compra masiva de deuda pero no solo eso sino el fallo entonces claro admitir el fallo de este gobierno porque quiere seguir no estamos defendiendo a los bancos pero lo que han dicho está en serio que si ese impuesto al final va a repercutir sobre los ciudadanos porque los bancos lo harán lo que tienes que responder es a eso no atacar quien tomó ese acuerdo esa decisión porque no fue de uno no aceptar la inercia de este gobierno que no ha sido capaz de hacer eso pero demuestra como es con el tema de los Big Four que hay algo importante además que nos sale peor que es que al ir a los Big Four les tienes que pagar un montonazo son millones o sea estas auditoras estas auditoras te cobran millones y millones o sea que nos está costando a todos los españoles la inercia lo que pasa es que entre perder todo y perder solo una parte se preferirá perder de todos modos esta mañana la ministra de transportes en televisión española ha asegurado que todo eso era un bulo y que lo de los fondos europeos iban como máquinas que España seguía siendo el único país que había recibido la primera y la segunda envío de dinero y que la comisión había aplaudido como se estaba haciendo eso en España y lo ha dicho sin ningún recato evidentemente el periodista no ha repreguntado ni se le ha ocurrido decir oiga y entonces porque nada pero llama mucho la atención que tengan que recurrir ahora en una de estas empresas cuando crearon una comisión que gestionara estos fondos europeos es decir creamos una comisión esa comisión no funciona por lo que se ve y ahora tenemos que irnos a una empresa y pagamos esa comisión también pagamos y pagamos en fin fíjense en la noticia que publica hoy el diario El Debate en su portada que llevan exclusiva sobre Jordi Cuchar el separatista ha abierto una offshore en Suiza tras cobrar 5,4 millones de euros en ayudas públicas el diario El Debate revela hoy en este artículo a las escrituras de la compañía que el líder independentista ha constituido tras el indulto del gobierno de Pedro Sánchez me quedo bueno voy a intentar cerrar la boca es una ayudita 5,4 millones en ayudas públicas es que es una barbaridad de dinero pero que eso no obliga eso no lo obliga a hacer nada en Suiza podría haber hecho o sea una cosa es esto y otra cosa es que una con ayudita se ha montado el tingladito fuera pero 5 son diferentes ayudas de varias ayudas pero como van a sumar 5,4 millones una suma parece que sí para un señor para sus empresas igual tiene muchos hijos igual tiene 20 empresas pero él ha creado pero en la línea de las cosas raras que están pasando con los independentistas porque yo leí esta noticia de que también Oriol Junqueras y Marta Rovira o sea un inhabilitado políticamente y una prófuga están participando directamente a las sesiones del congreso a través de una de un ordenador portátil de una diputada que se llama Norma Puyol y Farre entonces resulta que es que están presentes la prófuga y Oriol Junqueras inhabilitado políticamente están participando en el congreso y son los que dan las órdenes de voto parece ser que cuando ella mira la pantalla luego hace así levanta una manita vota todo el grupito no hay inhabilitación política no puede haber una prófuga metida en el congreso diciendo quien tiene que votar que es como el entrenador que le ha sacado tarjeta roja y tiene que estar fuera y le llaman por teléfono al segundo y le dice oye cambia a Piqué y pon a Sergio Ramos pero no está inhabilitado pero eso no dice nada a favor de los que están en el armiciclo porque si no son capaces de poder decidir y tienen que preguntar ahí quiere decir que el nivel suyo es un poco más bajo que el de un prófugo y un condenado hombre vamos a ver es que tú lo que es alucinante acaba de ser elegido presidente Junqueras de nuevo y Marta Rovira como secretaria general de Esquerra Republicana otra vez ayer José María ayer era domingo yo el domingo con Esquerra tengo poco interés bien pues han sido elegidos los dos una está en Bélgica viviendo y el otro está inhabilitado que ahora pretenden cambiar los parámetros de la sedición para que le desaparezca la inhabilitación a este señor señor Ito bueno ¿cómo es posible que alguien que ha dado un golpe de estado que ha sido condenado por ello pueda ser elegido presidente de un partido político que es público o sea es una cosa pública un partido político no es una empresa privada claro es una institución de derecho público es político es el tema político inhabilitado políticamente posible o sea ¿cómo es posible? España debe ser posible porque o te guías la cabeza de... que es posible está claro pero uno se preguntó qué tipo de legislación tenemos o sea es barra libre legislación barra libre en todo esto barra libre pero es que además me dicen que cómo puede haber recibido cuchar ese dinero si un condenado no puede recibir ayudas públicas indultado o no pero indultado no quiere decir que no esté condenado también por otras cosas no cabe duda no cabe duda que el desconcierto y la vivencia en la irregularidad pues la propicia un gobierno que habla de rebajar el delito de sedición que indulta tal que pacta entonces ¿cómo vamos a pedir respeto a la ley? y luego dice no, no, no nosotros estamos en la constitución porque lo que queremos es que se elijan los miembros del poder judicial esa es la constitución para ellos que es colocar a quien quieren pero cómo puedes hablar de rebajar los delitos que cometieron o otorgar un indulto lógicamente pueden hacer lo que quieran y Esquerra republicana tiene más poder que ningún otro partido político bueno Esquerra y Podemos y en el fondo gran error es la ley electoral si se hubiera modificado en su momento la ley electoral esos grupitos tendrían el peso que corresponde que es muy pequeñito con tan pocos votos tienen muchos diputados por no decir cero 3.400 personas han visto ya en Telegram el informe sobre las elecciones en Brasil yo os recomiendo lo estáis además lo estáis digamos reproduciendo y reenviando a mucha gente yo os recomiendo que veáis en Telegram ese informe porque os vais a quedar bastante ¿es el mismo que se emitió ayer? ¿es el que se emitió ayer? ¿empieza antes o es porque el problema del Telegram es que tarda hasta que empieza? no 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 lo he puesto ¿lo has cortado? lo he cortado y está tal como se emitió ayer que dura 29 minutos pero que no tiene desperdicio porque además hacía falta paciencia bueno porque había que escuchar la traducción no no porque empezaba con unos números 16 minutos muchas gracias sí pero eso ya está eso ya está había que chupártelo al principio y decías ¿y cuándo va a empezar este señor a quitar el secundero este? no 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 este está ya íntegro en Telegram os recomiendo que lo veáis no lo he visto todavía pero podría ser que Bolsonaro se retira un poco pero con conocimiento de causa de lo que ha pasado realmente en el vídeo explica que Bolsonaro que no le han dicho nada hasta ahora hasta ahora o sea el vídeo que dice Julio los técnicos que han estudiado esto que lo están diciendo en Argentina porque en Brasil es un delito y está en Argentina el hombre y lo que dice es que esa información no la tiene cuando se publica este vídeo desde Buenos Aires no la tiene ni el gobierno brasileño ni el equipo de Bolsonaro ni nadie de ningún sitio oficial que a partir de que lo ha hecho público lo van a mandar a quien corresponda pero a partir de ahí y lo curioso es eso que lo tienen que hacer de fuera porque es un delito insinuar siquiera que ha habido fraude electoral en Brasil veamos un vídeo que ha publicado Julio este fin de semana de Bolsonaro en su canal de Telegram nosotros tenemos tres alternativas presten atención para bien preso muerto o victoria díganle a los canallas yo nunca estaré preso mi vida le pertenece a Dios pero la victoria es de todos nosotros cualquier decisión del señor Alexandre de Moroáes este presidente no las cumplirá la paciencia de nuestro pueblo ya se ha agotado ellos para nosotros no existen más nosotros creemos y queremos la democracia el alma de la democracia es el voto no podemos admitir un sistema electoral que no ofrece ningún tipo de seguridad con relación a las elecciones yo quiero decir también que no hay una persona del tribunal superior electoral que pueda decirnos que este proceso es seguro y confiable porque no lo es muchas gracias a todos Brasil por encima de todo Dios por encima de todo Julio Alexandre de Moroáes es la pieza clave a la que se está refiriendo Bolsonaro es un juez miembro del Partido Socialdemócrata brasileño un hombre muy complicado que ha utilizado todos los recursos posibles legítimos e ilegítimos para ir contra Bolsonaro es decir está en frente de Bolsonaro él fue incluso ministro de justicia en Brasil durante unos meses y es la persona clave en la que Bolsonaro reconoce a su principal enemigo es decir Bolsonaro durante todo su mandato ha reconocido que ha sido el tribunal supremo de Brasil el que le ha impedido hacer las cosas que quería hacer y el que ha ido a por él sistemáticamente un poco a Bolsonaro le ha pasado como a Donald Trump es decir se puso en frente a esas élites corruptas y esas élites corruptas en vez de ir contra Lula que era un señor que fue trincado en directo cogiendo un montón de millones de dólares de Odebrecht y de otras compañías y que se fue a la cárcel bueno pues ese señor tiene toda la legitimidad de los jueces brasileiros y la legitimidad de los medios de comunicación del mundo para ser de nuevo presidente de Brasil el malo es Jair Bolsonaro ¿por qué es el malo? quizás por esa apelación a Dios que ha hecho y que hace de vez en cuando Bolsonaro en las televisiones en España es clarísimo a uno se le pone de ultraderechista ultra no sé qué otras cuantos y al otro se le dice el extrabajador solo falta poner el semisanto bueno no hay más que ver cómo trataba la vanguardia el país el mundo todos los medios a Yolanda Díaz y a Podemos jamás dicen de ellos que sean extremistas radicales como a Otegi o como al propio Junqueras no no aquí los únicos extremistas radicales se llaman Vox ¿y por qué? porque defienden el sentido común porque es que realmente una gran parte de los políticos españoles se han alejado del sentido común de la realidad de las cosas y sobre todo de la gente más necesitada y más sencilla y más indefensa entonces esa es la situación entonces ¿cuánta gente está defendiendo estas cosas y las está explicando y las está contando? pues cuatro gatos de todos modos yo no sé en Brasil igual lo sabéis vosotros sí sé que en Iberoamérica es muy frecuente que la autoridad electoral sea el cuarto poder del Estado al mismo nivel que el legislativo ejecutivo judicial está el poder electoral por ejemplo yo se lo conozco de Venezuela pero al mismo nivel es al mismo nivel o sea con la independencia del poder electoral que tiene sus propios estatutos su propio consejo etc si fuera así en Brasil que puede ser que sí porque muchos países han copiado este modelo se entendería por qué por mucho que tú seas el presidente no puedes maniobrar sobre cómo quieres que sean las elecciones si con urnas electrónicas con urnas no electrónicas sino que es otra autoridad la que le compete eso entonces al menos en Venezuela era eso otra cosa distinta es que el entorno maduro lo que hizo es lo primero que hizo es coger a la persona que en aquel momento era una mujer de la autoridad electoral y que estuviera que salir por piernas que vivía en Estados Unidos y poner a un primo suyo primo entre comillas o sea un amigo se nos olvida que está muy ligado Lula a todos los aparte de toda la corrupción que ha tenido y que ha estado en la cárcel está ligada a Petrobras y Petrobras a Podesta y Podesta al gobierno americano y a los globalistas entonces ¿por qué gana Lula? pues porque está en ese mundillo que se autoprotege con los medios con el dinero con todo pues cómo cómo no va a manipular también todo tipo ahora es alucinante que tapan todo es que no hay un medio que sea capaz de publicar una manifestación cualquiera de las lo único que se ha dicho es que este señor Bolsonaro no ha felicitado al contrario no reconoció públicamente pero en cambio sí que su gente se había puesto de acuerdo y él mismo había ordenado que se pusieran de acuerdo para transición 24 horas o 48 horas después lo único que se ha dicho ya que habéis hablado y mencionado a Donald Trump mañana se celebran esas elecciones de medio término en Estados Unidos y atentos a las siguientes declaraciones recientes de Joe Biden sobre el robo en las elecciones amigos míos ofrecemos una versión totalmente distinta de este país una visión de una América mejor está en nuestro alcance está en nuestra mano si votamos si conseguimos dos senadores más el Senado seguirá siendo demócrata acabaremos de hacer muchas cosas que están a medias amigos mirad codificaremos Roe contra Wade prohibiremos prohibiremos las armas de asalto protegeremos el cuidado sanitario social aprobaremos la sanidad universal restauraremos el crédito de impuestos de cuidado de niños protegeremos el derecho al voto aprobaremos una reforma electoral para que nos aseguremos de que nadie tenga la oportunidad de amañar las elecciones de nuevo amañar las elecciones de nuevo es decir se confirma yo creo que este no es Biden puede ser un avatar creo que este no es Biden lo dices por la seguridad con la que habla casi y lo digo por el porque en la mano no tiene la la cicatriz que tenía todos estos días eso es más definitivo él ha tenido puesto una vía y tenía una herida muy potente aquí en una de las venas de la mano y está hoy tratando de ver más de cerca su mano y luego la decisión con la que habla la firmeza con la que habla no corresponde pero la metadura de pata sí que es de Biden eso sí conseguir dos que se parezcan pero dos que sean capaces de meter la pata tan abiertamente igual es un milagro en Estados Unidos empieza a no ser difícil eso si las elecciones son sanas no tienes que protegerlas la alusión negativa que le ha hecho Trump a Ron De Santis sí lo tenemos que no acabo de entender en absoluto si te parece escuchamos a Donald Trump la llama uno en televisión de Santimonium Santimonium estamos ganando de calle en la nominación del partido republicano de una forma que nunca se ha visto veamos ahí está Trump con un 71% Ron El Mojigato con un 10% El Mojigato me ve de mea pilas pero creo que en otros sitios han traducido mea pilas una televisión es chocante porque a mí me parecía que era el que más seguía las ideas de Trump con una ventaja que era más normal que Trump con lo cual me parecía quizás por eso es el único al que le tiene un cierto respeto sí pero que tienes que ir con cuidado con eso Ron DeSantis ni le ha contestado lo cual dice también mucho de él porque más este buen hombre un tal Trump no se fue a vivir a Florida también donde manda el otro y por algo se fue ahí en vez de con lo cual es chocante sí es chocante las cosas que está haciendo Ron DeSantis son muy interesantes probablemente las más interesantes de todo lo que se está haciendo en política en el mundo en este momento porque está yendo directamente al corazón del sentido común de lo real sin estridencias sin estridencias es realmente formidable yo no sé si tiene seguro que que no hay paraíso sin serpiente como dicen que habrá algún defecto que tendrá que tener solo faltaría pero las cosas que está haciendo políticamente Ron DeSantis son impecables igual tiene tiempo en otras elecciones no se queda tiene Ron DeSantis es joven sí sí es una persona joven sin duda no creo que tenga 50 años con lo cual se le va más de 20 años es un ex marine además es un tío con una buena condición física un tío muy muy potente publica Rebelión en la Granja un artículo muy interesante sobre estas elecciones de medio término en Estados Unidos aporta varias claves de estos comicios habla de las encuestas de cómo favorecen a los republicanos de cuáles son los estados bisagra que podrían decantar el poder de Senado hacia uno u otro bando también de los temas de campaña que inclinarán la balanza como pueden ser la criminalidad el descontrol de la inflación el aborto la legislación trans o el movimiento woke en general así que le recomendamos esa lectura en Rebelión en la Granja es la web que hace esta casa no pretende ser una web de información pura en eso desde algún punto de vista es más el telegram como una información casi de breaking news de noticias de última hora o de noticias de todo el mundo sin embargo Rebelión en la Granja te trae artículos y algunos de ellos se traducen de otros periódicos del mundo que son que están muy medidos y muy seleccionados y ahí podéis tener una visión una perspectiva con una lectura a veces de 10 minutos diarios os hacéis a la idea de cosas que con 25 medios de información no lo haríais porque en esos 25 el 80% de la información es la misma y luego hay un montón de información que es que simplemente no aparece os recomiendo vivísimamente Rebelión en la Granja www.rebeliónenlagranja.com nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy no sin contarles que uno de los productos del pozo flexiterráneo ha sido escogido como el mejor de innovación de los premios internacionales Gama 2022 celebrados en Manchester hablamos de la primera marca cuyos productos se elaboran al 50% de carne y vegetales y una de las últimas innovaciones lanzadas por la compañía estos galardones reconocen productos y soluciones de alimentación de gran innovación que se encuentran en el sector en esta edición un panel internacional de profesionales expertos han seleccionado un total de 80 productos finalistas distribuidos en 10 categorías de las principales marcas del mercado el director general del pozo de alimentación Rafael Fuertes ha agradecido este reconocimiento que es dice el resultado de los años de trabajo e innovación que la compañía viene realizando para descubrir las necesidades de los consumidores y cubrirlas todos los trabajadores del pozo de alimentación sitúan al consumidor en el centro de sus decisiones dos minutos breve respiro y estamos de vuelta nos remarchen ya estamos de vuelta andando caña y nos vamos directamente hasta la sede de Vox con Patricia Sanz para conocer qué temas se han tratado hoy esta mañana y la valoración que ha hecho Jorge Buxa de Patricia muy buenas tardes hola buenas tardes Salva pues lo primero de todo Vox ha denunciado la hipocresía que supone tanto para la industria española como para la libertad de empresas la celebración del evento de cambio climático que se celebra en Egipto desde el pasado domingo en concreto el vicepresidente primero de acción política de Vox Jorge Buxadeh ha recordado las consecuencias que ello va a suponer para nuestra industria y también ha tildado cuáles serán los grandes ausentes de este evento que se celebra hasta el próximo 18 de noviembre lo vemos la cumbre en la que líderes políticos internacionales líderes políticos nacionales grandes medios grandes compañías agencias internacionales van a discutir de cómo establecer restricciones arbitrarias a la libertad de las empresas y de las familias en toda Europa y de qué van a hablar pues van a hablar de todo aquello que es necesario para desmantelar nuestra industria y para desactivar el sector primario y los países occidentales pero teniendo en cuenta que China India y Rusia que constituyen el 40% de las emisiones del CO2 en el mundo ya han anunciado que no van a esa cumbre climática de hecho el eurodiputado también ha dicho que puede que la izquierda nos llegue prohibir hasta respirar y cuando le ha preguntado este medio el Toro TV sobre las consecuencias de los actos de estas activistas que han arremetido contra las majas de olla en el museo del Prado bueno pues ha recordado que su formación la formación política de Santiago Abascal ya presentó una proposición para la protección de los museos de igual forma que ha hecho la Consejería de Madrid y que llegó hasta manos escritas de Miquel Iceta el Ministro de Cultura en otro orden de cosas Vox ha finalizado con su encuentro de Frontera Sur el pasado fin de semana y ha recordado que en lo que llevamos de año hasta 290.000 inmigrantes ilegales han accedido a nuestro país en concreto 900 tan solo en Ceuta y por ello frente a la Comisión de Investigación que ahora se pide por parte del Ministro de Interior Grande Marlaska ha dicho lo siguiente ¿Qué esperamos? Pues de una Comisión de Investigación promovida por Podemos y por Bildu no esperamos nada bueno esperamos que se criminalice a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que se ponga en duda su trabajo y por tanto en cuanto a la cuestión de fondo por supuesto rechazo absoluto a esta Comisión de Investigación Una dimisión solicitada por la formación de Abascal que parece lógica puesto que ha transcurrido casi medio año desde el suceso de asalto a la valla de Melilla el pasado verano y que además resulta coincidente con la celebración mañana de la participación del Ministro en la Comisión de Secretos oficiales para explicar a qué se han destinado los fondos reservados Gracias Patricia y de la sede de Vox nos vamos en directo con Miguel Durán que acabamos de escuchar en el programa de hoy esa presentación de los miembros de su candidatura al decanato y junta del gobierno de Colegio Oficial de Abogados de Madrid Señor Durán muy buenas tardes Hola Alba buenas tardes Bueno ¿Cuáles son las líneas que vertebran su programa electoral? ¿Cuáles son esas ideas el programa? Cuéntanos un poco Vamos a ver si yo soy capaz de resultar tan sintético como la televisión requiere nos presentamos para hacer que el Colegio de Abogados sea verdaderamente representativo de sus miembros para que confiera una total y absoluta participación a todos y cada uno de sus miembros pero los aspectos a los que vamos a prestar especial atención y no los puedo destacar todos son en cuanto a la abogacía a los abogados de oficio los que afrontan la dispensación del servicio de justicia gratuita actualmente estas personas estos compañeros y compañeras están siendo retribuidos con verdaderas cantidades de miseria eso no puede ser no puede ser tenemos que cambiar de arriba a abajo eso el abogado de oficio tiene que poder cobrar porque al final hace la misma faena el mismo trabajo tiene que poder cobrar una retribución decente y además tiene que cobrarla a su debido tiempo esto es competencia de las comunidades autónomas que tienen esa función transferida pero la verdad es que hasta ahora ningún colegio ha hecho nada importante para revertir esa situación le vamos a prestar una atención muy especial también a la formación la formación continua tanto en el máster de acceso como en la formación de abogados jóvenes a fin de que no vayan luego al ejercicio de la profesión prácticamente en precario porque no se les ha enseñado debidamente todo lo necesario para conducir adecuadamente un pleito es decir sobre todo las cuestiones procesales de procedimiento son muy importantes como enfrentar una vista oral un juicio como saber estar ante un juez y comportarse ante el contrincante o ante un fiscal ante un tribunal eso es muy importante y lo vamos a hacer llevamos una reducción de cuotas a los abogados de oficio a los abogados jóvenes durante los tres primeros años de ejercicio llevamos en definitiva una propuesta de dignificación de la abogacía porque no puede ser que a veces muchos abogados reciban un maltrato por parte de jueces y de otros empleados de la administración pública y finalmente queremos insistir en que está bien que los políticos quieran cubrir las vacantes del Consejo General del Poder Judicial pero nosotros vamos a exigir desde el decanato desde el colegio de abogados que la administración de justicia no funcione con la lentitud con que lo viene haciendo desde hace ya mucho tiempo la administración de justicia tiene que ser rápida y los políticos harían muy bien en modificar las leyes para que los jueces puedan dictar sentencia en un tiempo razonable en España la gente no sabe que tenemos pocos jueces y mal retribuidos por tanto nosotros vamos a intentar que el Consejo General del Poder Judicial esté integrado esencialmente por jueces y vamos a intentar que haya más jueces en España que las leyes procesales sobre todo se cambien para que los plazos se cumplan de manera adecuada y que el justiciable es decir la persona que se ve inmersa en un pleito o que lo ha iniciado tenga una expectativa de resolución no para el año 50 sino para muy pronto hay muchas más cosas que podría destacar pero bueno nosotros vamos a intentar también que nadie se quede sin tener defensa frente a la administración tributaria frente a la agencia tributaria eso nos parece también esencial bueno hay tantas y tantas cosas que ahora de lo que se trata es de lograr que los abogados colegiados en Madrid nos den su confianza nos den su voto el día 20 de diciembre y que el proceso se desarrolle con limpieza con pulcritud sin trampas y con como digo con todo respeto a la pureza y a la transparencia democrática tendremos aquí don Miguel espero en breve plazo para contarnos un poco todo su programa electoral pues yo estoy a disposición del toro y deseando cogerlo por los cuernos y como y cuando nos va a presentar a Crispy a Crispy a mi perro pues la semana que viene yo creo que me lo traeré a Madrid ahora está el hombre allí en Barcelona lo tengo en mi casa lo tiene aprendiendo catalán esta semana es una semana no 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 eso ya con que lo sepa su dueño él 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 tiene un lenguaje bastante limitado por ejemplo las órdenes que le enseñan en la escuela de adiestramiento de la once que es un una magnífica escuela no que tiene que tiene que traer comprometase a traerlo y ahora le tenemos que despedir porque se nos va el tiempo pero comprometase a traer a Crispy la señora que viene pues lo traeremos lo traeremos para acá y estará encantado de estar en el toro un abrazo señor Dora muchísima suerte en este camino hablamos pronto Julio antes de despedirnos los relojes de Toro Televisión bueno sí están nuestros espectadores les están encantando ojalá que llaméis pronto para que no nos quedéis sin ellos están bien identificados como el Toro TV con bueno la verdad es que son una preciosidad este que teníamos hoy es el reloj automático es el automático claro sí sí bueno este es el modelo de mujer Julio tiene muy baloniles los de hombre y muy femeninos los de mujer y no tenemos tenemos relojos y relojas pero estos son relojes oye que además el otro día dije que el de mujer estaba solo como en ese color de oro rosa pero este es plateado así que fíjense que tienen la posibilidad de escoger que las mujeres para eso siempre vayan preparándose para el Black Friday y para las navidades y los reyes hay que pedirlos ya así que es un bonito regalo 91 616 24 64 para hacer este reloj no sé qué tiempo me queda para despedirme yo creo y ya está hasta aquí el programa de muchísimas gracias a todos por acompañarnos nos despedimos mañana a las 12 aquí en Dando Caña que tengan un feliz lunes